¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Allbyte y este es el episodio número 67 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio de hoy les quiero enseñar a utilizar ahora sí un poco más a fondo este instrumento que es el FLX. FLX es un instrumento que nos va a simular pianos, en este caso concreto vamos a ver es un piano digamos de cola pero podemos tener también algunas otras opciones. Ok, primero cuando insertamos FLX podemos tocar para escuchar acá cuál es el sonido que está cargado podemos acceder a algunos presets como esos y tenemos aquí si se dan cuenta ya es un sonido diferente ok pero vamos por partes entonces aquí en la parte de arriba pueden ustedes seleccionar algunos de los paquetes de sonido que trae este sintetizador, digo es sintetizador entre comillas porque realmente está reproduciendo sonidos que fueron grabados de pianos reales ok tienen entonces hay un piano que normal más o menos plano este es un gran piano hay un rose o un piano eléctrico y este órgano si quieren ver algunos detalles pueden dar aquí en el símbolo de interrogación y les va a mostrar no es la calidad cuánto pesa y la ventaja que tiene este este instrumento es que es bastante ligero no consume casi nada de CPU y ayuda mucho para que puedan empezar a plasmar sus ideas muy bien en esta parte dice environment que es el ambiente si yo pongo una nota sostenida ahí la estoy sosteniendo y tarda bastante en desaparecer eso es porque esta perilla está completamente hacia la izquierda pero si por ejemplo le voy poniendo ahí decay dice menos 99 ahí aunque yo la deje sostenida desaparece más rápido y si yo le voy subiendo podemos llegar hasta el 100% que es prácticamente lo mismo que este solo que este va a tardar un tiempo muy muy largo en desaparecer y este si la grabación no tiene final pues ahí se va a quedar lo podemos notar sobre todo en las grabaciones de órgano ahí se queda no va a desaparecer a diferencia de este que tarda un tiempo mucho más largo pero si termina desapareciendo muy bien luego tenemos el release release es cuánto tiempo tarda el sonido en desaparecer una vez que nosotros soltamos la tecla vamos a ver voy a poner esto en el centro muy bien ahí pueden darse cuenta cuando lo tenemos hasta el máximo pues tarda mucho tiempo en desaparecer una vez que deje de oprimir la nota y cuando está hasta abajo desaparece de inmediato luego tenemos este que es el estéreo a la izquierda tenemos una imagen cerrada y hacia la derecha el estéreo está al 200% lo normal es al 100% que es como venía grabado el sonido original luego está esta perilla que está relacionada con esta esta si está al centro no va a hacer nada si va a estar hacia la izquierda va a comenzar a mover el sonido de izquierda a derecha y si está hacia la derecha va a comenzar a subir y bajar el volumen a qué velocidad lo va a hacer y con qué intensidad va a depender de esta perilla vamos a ver es el panorama aquí no sé nada y ahí es el volumen entonces volumen y de este lado panorama vamos a ver ahora este esta perilla lo que nos va a hacer es aplicar una distorsión sobre el sonido y en algunos sonidos puede que sea deseable por ejemplo en los pianos eléctricos luego viene el treble el treble si está al centro es el sonido original si lo ponen hacia la derecha va a sonar más agudo y si lo ponen hacia la izquierda le está quitando esos agudos por lo que suena como más oscuro o más opaco luego tenemos el stretch el stretch lo que va a hacer es que para las notas que están muy altas puede cambiar un poco el pitch se va a notar si ustedes cambian aquí la nota raíz y te toco algunas notas más altas muy bien ahí más o menos se alcanza a notar luego tenemos la parte de velocity velocity es de forma sencilla cuando entramos al piano roll es esto de acá velocity lo que normalmente decimos que es el volumen ahora dependiendo del valor que tengamos acá le puede aplicar una de estas dos propiedades el muffle es un filtro como un filtro paso bajo y si nosotros lo ponemos por ejemplo acá hasta abajo no va a estar haciendo mucho y muffle hacia arriba le va a estar aplicando mucho pero dependiendo de la velocidad si aquí vamos viendo empieza en una velocidad alta y va bajando y con esta nosotros podemos determinar a partir de qué velocity se va a aplicar el muffle si por ejemplo le ponemos el velocity al máximo o si lo ponemos en cero en algunos sonidos puede que se note más que en otros por ejemplo aquí podemos escuchar que no le quita prácticamente brillo sin importar el velocity y aquí ya lo podemos poner entonces aquí es muffle 100% y aquí es 0% muy bien y la parte de aquí de hardness le da como que una dureza como si estuviéramos oprimiendo la tecla de nuestro órgano o de nuestro piano muy fuerte y también dependerá del valor que le demos en velocity aquí a diferencia del muffle es el centro es 0 hacia acá es más 100% y hacia acá es menos 100% así que se pueden obtener como diferentes caracteres de qué tan fuerte se está oprimiendo la tecla luego tenemos este que es la sensibilidad es decir qué tanto va a importarle las variaciones que haya de velocity en nuestro piano roll aquí yo tengo una melodía que tiene bastantes variaciones de velocity si lo ponemos con la sensibilidad a 0% está ahí al centro va a respetar tal cual el velocity como fue escrito por ejemplo el velocity muy largo muy alto estos velocities muy bajos y si por ejemplo ponen la sensibilidad al 100% las notas que están altas las vas a poner muy altas y las que están bajas más bajas y si lo ponen a menos 100% básicamente es como si no tuviera sensibilidad y todas las notas las estuviera tocando siempre al mismo velocity por último tenemos estas dos entonces el tune lo que va a hacer es bajar o subir medio, perdón, un semitono o lo que es lo mismo menos 100 centimos y más 100 centimos y el detune lo que va a hacer es que para cada nota cada vez que yo lo oprima le va a asignar un valor de desafinación aquí en los pianos reales normalmente tienen un poco de desafinación por eso no se está a 0% si quieren que el tono sea perfecto lo ponen en 0% si quieren que tenga un poquito de realismo pueden manejarlo acá desde 3 hasta un no sé 10 y si ya quieren que sea un efecto como de un órgano roto o algo por el estilo le suben la desafinación ok, lo voy a ingresar de nuevo a cuenta y lo voy a mandar ahí al canal número 1 porque bueno, estos son efectos de ambiente bastante sencillos pero les voy a mostrar que pueden ustedes arreglarlo de tal forma que suene como que un poco más realista por ejemplo ahí ya suena como un piano de un restaurante tal vez y ustedes ya le tendrían que poner por separado algunos efectos como por ejemplo reverberación vamos a poner ahí un cuarto grande es algo sencillo, nada más así y también ya dependerá de ustedes si lo quieren ecualizar un poco y creo que con los ajustes adecuados puede sonar bastante bien y bueno, eso sería básicamente todo con el FLX si quieren un piano de mejor calidad pero que les va a consumir también ya un poco también de procesador y de RAM se van aquí a Packs, Instruments y Keyboard y ponen por ejemplo este gran piano este tarda más, es otro instrumento se los voy a enseñar a utilizar más adelante pero es más complejo por eso lo estamos dejando para después y este suena así y pues bueno a este no, todavía no vamos a checar todas sus características porque son bastantes cosas las que tiene pero un piano que sea confiable para comenzar las melodías los acordes el FLX es su amigo así que si les gustó este video no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones activenla para que no se pierdan ninguno de los próximos videos todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima